¡Está grabando! ¿Vale? ¿Espera que se está grabando? ¡Oh! Ahora sí. Bajó. Bien. Esta es la página. Brans of the World. Yo bajé... Ahora le voy a mostrar las que bajé. No voy a usar las mismas. Estuve buscando marcas. Una que sea .ai, una que sea .vps y una que sea .cdr Busqué AFA que es .cdr, core Lacoste, que era EPS, está lleno de EPS, van a ver y In situ que voy a buscar una de Junín que es Illustrator Ustedes van a ver quién fue el que la subió, el diseñador la fecha, van a ver muchas marcas de ropa que dice ya está obsoleta, porque hay distintas versiones. Bueno Ahí tengo los tres archivitos In situ.ai, Lacoste EPS y Cdr Vamos a empezar desde lo básico Tengo In situ.ai Lo voy a abrir Ahí va a abrir Illustrator También está viendo Corel detrás Por eso solamente me está pidiendo Auxilio ahora Empieza a levantar Lo que vamos a hacer es en Illustrator Pasarlo a Corel usando el EPS Pasando la EPS mejor dicho Terminé de abrir herramienta de zoom No estoy haciendo nada raro espacio para mover Alt espacio para hacer zoom No voy a hacer nada con la imagen Lo que voy a hacer es archivo guardar como yo lo tengo en inglés pero es en castellano Y voy a poner In situ Convertido Comparted Y voy a buscar EPS Ahí aparece EPS PDF SVG Pongo guardar Acá va a preguntar usar Artboards Artboards son las hojas de trabajo Pueden poner que sí Así que no No me interesa Pero vamos a ver Yo lo que quiero es que lleven de un lado al otro Pongo guardar Y me pregunto un montón de cosas Porque dentro de los EPS hay un montón de subversiones Para que se entiendan entre sí Como es algo sencillo EPS CS2 CS3 Van a dar bárbaro El resto lo ignoro Ok Me dice que hay cosas que pueden cambiar Que esto y lo otro Que tengan cuidado Sí Ya sé todo Y ahí lo guarda ¿Estamos? Bien Ahora Voy a abrir acá A manera de prueba nomás El in situ EPS que armé Perfecto No hubo modificaciones Voy a abrir Así terminamos con Illustrator y saltamos después a Corel El Lacoste EPS Que ya vino EPS nativo Lo abrí bárbaro Vamos a ver que en Corel también lo abrí bárbaro Lo voy a abrir bárbaro Y me voy a llevar Y me voy a llevar Lacoste In situ convertido In situ punto ahí Y el otro era AFA En Corel Me lo llevo A Windows Ahora Lo que voy a hacer acá Yo acá no tengo Illustrator instalado en este Windows Tengo el In situ Converter Tengo el In situ Converter Que es punto EPS Acá yo tengo desactivado Ver extensiones Por eso no se ven Acá cuando la máquina se pone lenta Porque es una máquina Dentro de otra Que se está filmando Entre sí Están vectores Perfecto Muy lindo todo Archivo No me acuerdo Si es guardar combo O exportar Creo que guardar combo Está Guardar combo Tengo una lista enorme Usted va a ver Que aparece ahí ¿Eh? Sí Está ahí Ahí Punto ahí Adobe Illustrator Pero nosotros Nos vamos a entender Con el EPS Para entendernos ahora Ahora ¿Está EPS? No No sé si pongo exportar Porque yo me acuerdo Que en una versión Estaba en la versión No en la versión Quiero decir En una opción En sí En otra Acá está Exportar Exportar tiene opciones Más raras Porque es como exportar Guardar combo Es como que lo guarda Exportar Es como que hace Movimiento más Más Atroz AFA 2010 Exportar Me pregunta lo mismo Salida de color Y un montón de cosas Parecidas a lo otro Si el texto es como curvas Pero todo esto No me importa a mí Ni avanzada Por lo menos no por ahora Después si quieren Lo chusmean Pero ahora no me interesa Aceptar Me pregunta hasta menos cosas Listo Ese ya lo he preparado ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir El EPS Que preparé con el otro Un nuevo Y voy a importarlo Vamos a importar El lacoste Y el in situ Vamos primero con In situ convertido Como quiero que el texto sea Si es texto curvas Ahí tengo en curvas Si yo pongo Importar En in situ Punto a Adobe Illustrator A veces puede andar bien Y a veces no Acá ando bien Porque es un logo sencillo Pero podría no suceder así Cierro esto Y ahora lo que vamos a hacer Es pasar Todo esto Ustedes no Lo van a hacer También en Windows El AFA Que hice En EPS ¿Dónde está? Se me perdió Acá abajo El AFA Que hice En EPS A AFA A AFA Aquí hice En EPS A Illustrator Tiro Illustrator Me pregunta Que color Usa RGB Se llama En medio y negro Porque estoy haciendo Una importación Por más que yo lo fuerce En otro Se llama En medio y negro Me puede preguntar En el vuelta Y ahí tengo El archivo En curvas Lo que hicimos fue Migrar Entre uno y otro Exacto Para Esto es El día de mañana Ustedes le van a dar En Illustrator Y por lo menos Saber abrir En Illustrator Y pasárselo a trabajar En código Y viceversa Esto generalmente Se practica Con las marcas Porque es una herramienta Ultimate para las marcas Para cosas pequeñas Si ustedes están diseñando Algo muy complejo Un folleto Estas exportaciones Suelen entrar al problema Hay que convertir A curva Los efectos Por ejemplo La sombra La transparencia De core Lo mismo Illustrator Entre sí No se llevan Seguramente Se van a rasterizar Se van a hacer Mapa de bits Para poder Trasgar un lado Al otro Pero para cuestiones Como marcas Que es necesario No, seguramente no En el mejor de los casos Hoy se optimizó bastante Por lo menos se abre Antes a veces Ni se podía abrir Entonces se redibujaba Pero es para cosas Como marcas Gracias por ver el video